No soy de buen conformar, cuando le dijo que no, a mi amor de pretendiente formé la revolución y me fui a cortar el puente. Soy sordo del astillero, me compraron mi trabajo por muy poquito dinero. Industrias de la bahía, qué navecitas tan nuevas y todas están vacías. Al mal tiempo, buena cara, dicen los telediarios. La gente pide justicia y le regalan breviarios. Señorito concejal, ni el ayuntamiento es suyo, ni vendo mi dignidad. No soy de buen conformar y cantando bulerías también me sé revelar. Gracias por ver el video.